¿Qué tal amigos? ¿Cómo andamos? Bueno hermanos, esta vez tenemos que hablar del mejor técnico de CONGACAF ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Dónde se encuentra? Obviamente estamos hablando de Guatemala Que Guatemala tiene al mejor técnico Luis Fernando Tena Se encuentra en el territorio de Chapín Se encuentra en la selección de Guatemala Señores Guatemala tiene al mejor técnico Pueden debatir lo que se puede debatir Pueden decir lo que se puede decir Hay que aplaudir a los Chipines Hay que aplaudir a esta selección Por confiar en los paisas Por confiar en mis paisanos, en los mexicanos, en nosotros Guatemala ha sabido renacer De estar suspendida varios años Por una sanción FIFA Ahorita convertirse en una selección protagonista Que hace las cosas realmente muy bien Muy pero muy bien las hace Y han sabido capitalizar este talento Paisas, talento mexicano Luis Fernando Tena Nadie daba un peso por él El flaco en México Había tenido una etapa Donde no daba resultados Donde era un técnico reciclado Llegaba Chivas No pasaba nada Llegaba Bravos de Jueros No pasaba nada Llegaba Santos No pasaba nada Llegó a varios equipos Y realmente no pasó nada De nada con el flaco Tena Poco a poco se estaba Diciendo diminuta la estrella De Luis Fernando Tena Pero resulta ser todo lo contrario Ahora resulta ser que Luis Fernando Tena Está tomando otra relevancia Está haciendo las personas más importantes Del fútbol en CONCACAF Lo ha sabido hacer muy bien Luis Fernando Tena Ha sabido coger a este equipo chapín Y darle mucha pero mucha importancia Mucha sapiencia futbolística Antes de continuar con el video Hermanos Invitarles Y que nos apoyen 20 suscriptores más Suscríbanse Su apoyo es vital Importantísimo Comenten aquí abajo Luis Fernando Tena El mejor técnico de CONCACAF Síguenos en Facebook Instagram TikTok Twitch Twitter Encontró en la selección de Guatemala También una oportunidad para renacer Para encontrarse de mejor forma Se llevó a Chava Reyes Junior Y obviamente Lo ha hecho muy bien Ya casi un año y medio De su trabajo En selección nacional con Guatemala Y para serles sinceros El entrenador ha dejado Muy pero muy gratas sensaciones Tena ha sabido armar un grupo De muchachos Que para serles sinceros Han sabido entregar todo en la cancha No es fácil No es fácil armar Tener a una liga Hay que decir lo precaria Una liga con fútbol Con instalaciones muy deplorables Pero un fútbol A lo mejor Repetimos No el más avanzado Pero Tena ha sabido Saber explotar Las cualidades De los guatemaltecos De los jugadores Y ponerlos en En la palestra Y hacerlos protagonistas Hoy en Centroamérica Hoy Guatemala Es la envía de muchos Hoy Guatemala Ha sabido Hacer una cohesión De proyectos Realmente interesante Teniendo a mexicanos En las diferentes Divisiones inferiores Esta selección Se vuelve un peligro Para las demás Se ha ganado el respeto De por ejemplo El Salvador Se ha ganado el respeto Por ejemplo También de las selecciones Como la de Honduras De Panamá Y ojo Porque si hay una selección En la cual Panamá Christensen No ha podido hacer Ni cosquillas Es a la selección De Panamá O sea Perdón A la selección De Guatemala Christensen Queramos o no Su coco Es Guatemala Porque Por la sapiencia A la hora De dirigir A la hora De armar la pizarra Tenés un máster Tenés un cabronazo Tenés un maestro A la hora De confeccionar Sus equipos Y Guatemala En esto Tiene un plus Súper importantísimo Guatemala Repetimos Hoy tiene una persona Que es Posiblemente La persona más importante Del estudio Del fútbol mexicano Una persona Que ganó La medalla de oro De Londres 2012 Contra la Neymar De Brasil Contra la Brasil De Neymar Como ustedes Le quieran decir Contra la brasileña Contra Neymar Contra las caipirinhas Bueno Pues México Le ganó ¿Y quién era el técnico? Chava Reyes Y Luis Fernando Tena Esta dupla También con una Ben Caprera También en el banquillo Han sabido armar Han sabido confeccionar Un equipo Importantísimo Un equipo fuerte Son cosas que La verdad Llaman poderosamente La atención Son cosas Importantísimas Y Guatemala Solamente Tiene pinta De ir para adelante Estos mexicanos Repetimos Han sabido También darles Mucha pero mucha Ayuda aquí En lo mental Han sabido Entrar al guatemalteco Y también hay que decirlo Los guatemaltecos También han sabido Recibieron con buenos ojos Esta ayuda A esta proposición Mexicana También los chapines Hay que darles Hay que aplaudirles Porque eso es lo que Nos ayudan También ayuda A que los mexicanos Pues también Podamos progresar Y los chapines Han sabido También apoyar Atena En todos los aspectos Gran pero gran Cambio radical De una selección Guatemalteca Que jugaba el pelotazo Vean como jugaba Maní Villatolo Con Guatemala Pelotazo Fuera La rompían No había un orden Y con Tena Esta selección Tiene orden Tiene un estilo de juego Tiene una marca registrada Tiene huevos Tiene agallas Tiene gol Simplemente cosas muy simples En la táctica Pero Guatemala Lo ha sabido hacer Antes era Un dolor de huevos Ver a Guatemala Ahora no Ahora estos Estos cabrones Me cierran en los cinco Estos güeyes La andan rompiendo Y que chingón Que sea un país A un mexicano Que los lleve Al éxito Que los lleve A darse cuenta Que son chingones Vi a Guatemala Carajo Vi a Tena Que opinan Y repito Hoy comparado Con las demás selecciones Solamente la única selección Por ahí Que se le puede comparar En cuanto técnico Puede ser Panamá O Honduras De ahí en fuera Tena Es el papá De los pollitos Un saludo De ahí en fuera De ahí en fuera De ahí en fuera